Vamos a la despliella, vamos, 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 vamos camión, pinta, 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 que ahí sigue firme A ver que dice Oye Lideira Carillo Un hombre como tú Es la que me pone así Y ahí me pone la colo, la colo, la colo, la colo y tres a locura que quiero yo Yo no sé que entiendes tú, es lo que me hace sufrir mi amor Cuando cada una calle está conmita caminamos y saliera cada rato mi corazón Y ahí ya llegó, ya está aquí, la que me tiene sudando la gota, pero de cosa, que cosa hermosa Y de cosa, y de muestra, y de muestra, yo digo, yo no voy a ganar conmigo La que me tiene sudando la gota Y de cosa, y de muestra, y de muestra, y de muestra, yo no voy a ganar conmigo Pero conmigo, como sabe que la viro, me pone el mocho más atrevido Va a martirizar mi vida, a mí me falta más porque cinco Y si llego y me le acerco, lleva perfume en todo su cuerpo Y lo que me da alegría, y lo que me da alegría Y anda con Juancho y Martín el lindas Que, y, 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 la que me tiene sudando la gota Y de maldad ya me muestra el ombligo La que me queda sudando la gota Y de maldad ya me muestra el ombligo ¡Oye, vergada! 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 ¡Oye, vergada!